Hola, mi nombre es Alicia Ledesma y soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y próximamente estaré aquí en Casa Yoga importando un taller, al cual te invito cordialmente a que me acompañes. Y bueno, hablando un poco de mí, desde que tengo uso de razón, hago ejercicio. Desde la niñez inicié practicando danza. Después de mis 15 años, entré a una escuela profesional de danza contemporánea en México. Y así fue como me topé con la práctica de yoga, la cual para mí es parte de mi vida, es parte de mi día. Es una práctica que me da la oportunidad cada día de renovarme, de reintentarme y de compartir con todas aquellas personas como tú que buscas algo más que solo lo físico, sino un bienestar mental, un bienestar espiritual. Y bueno, es así como he llegado hasta aquí con más de, quizá más de 10 años de experiencia en la práctica de yoga y aproximadamente más de 20 años como en mi experiencia en el entrenamiento físico. Te invito, acompáñame y te deseo lo mejor. Namaste. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!